¡Yeah! Bueno, entonces llegamos con más prácticas. Recuerden que todos los días hay que practicar para no perder el toque. Porque si dejas de ensayar o practicar, creen que va a bajar tu calidad. A ver, el ritmo. Pues por eso no hay que perder el ritmo de todo eso. ¿Va? O sea, ahorita hagamos otro dibujo más. ¿Es un secreto? De tener una buena calidad de ritmo. Exactamente. No bajar los brazos. No bajar los brazos. Si se dan cuenta, es un tipo sencillo que estoy haciendo ahorita. Es un estilo glam, guerreras mágicas. Como ya aprendí muchas veces, tanto dibujar, te aprendes los modelos y eso. Cuando dibujas un montón, se te graban las cosas ya más recién. Perfecto. Todo en este mundo tiene su chiste y todos en este mundo. Algunos llegan a mejorar todo eso y se lo van a hacer como figuras. Por eso puedes progresar, hijo. Muy bien, ahí estás.